El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Se acerca a zona de ataque ¡Buen disparo! ¡Le va a pegar! ¡Gol! Esta puede ser la diferencia Cuando le queda poco el partido ¡Qué bien que le pega con cuánta calidad! ¡Qué belleza! ¡Let's go, baby! ¡Woo!